hola hola bendiciones para todos y todas hoy estaremos trabajando la planificación desde un currículo por competencias y para iniciar vamos a ver qué es planificar según algunos autores la planificación o planificar es un proceso que establece metas y elegir medios para alcanzar dichas metas también consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer quién tiene que hacerlo y cómo deberá hacerse también la planificación prepara al docente para la realización de su trabajo y ésta evita improvisación vamos a conocer ahora los tipos de planes o de planificación existen tres está la planificación anual la planificación de unidad didáctica y la planificación de clases o la planificación diaria para referirnos a lo que es la planificación anual decimos que es la organización de los contenidos en el tiempo contempla los aprendizajes que se desean lograr durante un año escolar en el mismo se organizan mediante un cronograma las unidades que se van a desarrollar durante ese curso estas unidades deben guardar coherencia entre sí y estar estructurada de manera lógica y psicológica una unidad didáctica es la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje de manera flexible y abierta de manera que facilite la integración de los contenidos de las diferentes áreas del currículo la unidad didáctica permite secuenciar el orden de dificultad de los contenidos y facilita que los estudiantes se apropien de la realidad e intervengan en ella de manera dinámica y lúdica se desarrolla en un período de tiempo relativamente corto y tiene como eje integrador una experiencia directa una actividad o de un tema significativo para los estudiantes ahora bien la planificación de clase o diaria o planificación diaria ese es el nivel más concreto de la planificación el docente prepara de manera detallada y sobre la marcha las actividades que se van a realizar durante este día este plan o estos planes diarios o de clase guardan una estrecha relación con las unidades didáctica vamos a ver ahora lo que son los niveles de concreción de la planificación dentro de los cuales tenemos los lineamientos del minero como son los fundamentos o base curriculares diseño curriculares o proyecto para el desarrollo curricular también tenemos la planificación institucional del centro aquí están los proyectos educativos de centro pc proyecto curricular del centro el plan anual del centro plan operativo anual o poa proyecto de mejoras y por último podemos encontrar la planificación de aula dentro de los cuales están los planes de aula las unidades o proyectos y talleres y la planificación de clases entramos ahora en lo que son los elementos de una planificación didáctica tenemos la situación de aprendizaje las competencias fundamentales competencias específicas contenidos estrategias actividades de aprendizajes indicadores de logros recursos para el aprendizaje y actividades de evaluación antes de definir cada uno de esos componentes de la planificación por unidad vamos a hablar de las competencias cuando hablamos de competencia hablamos de promover el desarrollo de las capacidades para enfrentar exitosamente la vida tanto en su cotidianidad como en su excepcionalidad esto implica un conjunto de complejo que incluye motivaciones emociones y efectos que están situados y son mediados culturalmente vamos a hablar ahora de las competencias fundamentales ya que ésta expresan las intervenciones educativas de mayor relevancia y significatividad las competencias fundamentales son siete tenemos la competencia de ética y ciudadana la comunicativa pensamiento creativo y crítico ambiental y de salud desarrollo personal y espiritual resolución de problemas y por último la científica las competencias específicas son todas aquellas habilidades conocimientos valores y procedimientos requeridos para desarrollar de manera adecuada una tarea o un trabajo vamos a ver ahora lo que son los contenidos cuando hablamos de contenido hablamos de aquellos mediadores de aprendizaje significativo son los conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares a través de los cuales se concretan y desarrollan las competencias específicas los contenidos se construyen una selección del conjunto de saberes o formas culturales del conocimiento cuya apropiación construcción y reconstrucción por parte del estudiante se considera esencial para el desarrollo de las competencias existen diversas maneras de clasificar los saberes en el diseño curricular se clasifican en informaciones sobre hechos conceptos procedimientos valores y actitudes dicho de otra forma los contenidos se clasifican en conceptuales procedimentales y actitudinales un concepto es la forma de representar ideas situaciones estructuras o procesos por ejemplo de conceptos sería aprendizaje significativo cabe destacar que los contenidos conceptuales tienen tres niveles estos son los hechos los datos y los conceptos las informaciones sobre hechos se refieren a situaciones acontecimientos procesos personales naturales y sociales por ejemplo la fecha de suceso muy significativos así como también elementos de la biografía de héroes heroínas y próceres de la patria los contenidos procedimentales esto indican acción son contenidos referidos a cómo hacer es decir estrategias de acción procesos seguidos por las personas para transformar la naturaleza o para organizarse mejor son modos de hacer en y sobre la realidad han sido referidos como un conjunto de acciones ordenadas orientadas a alcanzar un propósito determinado existen diferentes tipos de procedimientos y estos se dan en distintos grados de complejidad por ejemplo de procedimiento cuando tú manda a buscar una biografía a escribir una man una monografía a organizar el tiempo disponible para realizar determinada tarea organizar el espacio disponible en el aula los contenidos actitudinales son valores las creencias acerca de aquello que se considera deseable son principios de conducta que provocan determinadas actitudes por ejemplo el respeto y amor a las personas mayores a la patria el sentido de justicia equidad la apertura a la espiritualidad y la trascendencia todo eso son valores tenemos otro componente como las estrategias que se refieren a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar las los procesos de aprendizaje y de enseñanza como un medio para contribuir a un mejor desarrollo cognitivo socio afectivo y físico es decir de las competencias necesarias para actuar socialmente aquí podemos ver lo que son las estrategias de aprendizaje desde el currículo y también las técnicas ahora qué son las actividades está enuncian lo que los estudiantes deben realizar en el plano del pensar actuar y sentir para el logro de los aprendizajes también expresan las acciones para el aprendizaje de los contenidos y el logro de las competencias también tenemos que recordar que éstas expresan las acciones de los estudiantes y no las acciones del docente cabe destacar que estas actividades se desarrollan y se diseñan en tres momentos que son el inicio el desarrollo y el cierre en el primer momento que es el inicio este es muy importante porque los estudiantes se interesan formulan predicciones y preguntas anticipan acciones se ponen de acuerdo en el momento en que la educadora recoge los conocimientos previos e interés y conecta con lo que han hecho antes con lo que harán en la unidad tema o proyecto ya en el segundo momento que es el desarrollo este en este momento es clave para la experiencia de aprendizaje en el cual los estudiantes experimentan ensayan descubren comparten expresan sus emociones y sentimientos es en este momento cuando el docente ha de ayudar a contestar esas preguntas a favorecer las interrelaciones respeto por el trabajo la solidaridad y la sana convivencia frente a una tarea común ahora vamos a hablar de lo que es el cierre el cierre es el momento en el que se finaliza una experiencia de aprendizaje y en la cual los niños y las niñas hacen una síntesis de lo aprendido aquí se expresa lo que más le gustó opinan sobre lo realizado y observan los hechos es el momento propicio para hacer metacognición cabe destacar que existen también diferentes tipos de actividades están las actividades grupales o colectivas en pequeños grupos o subgrupos y también en estas actividades entra en juego lo que son los métodos las técnicas las estrategias que son el conjunto de métodos que aplicado con una buena técnica llevan a un logro de unos buenos resultados hablaremos ahora de lo que son los indicadores de logro ya que estos son síntomas indicios señales son rasgo o conjuntos de rasgo datos e informaciones perceptibles que al ser confrontados con el logro esperado nos dan evidencias significativas de los avances en pos de alcanzar el logro tenemos por acá lo que son los recursos se refieren a los medios que es necesario disponer para el desarrollo de la actividad deben ser pertinentes adecuados y variados dentro de esos recursos podemos encontrar lo que son los medios impresos como libros de texto de consulta guía para el alumno cuaderno y también los medios visuales fijos no proyectables y proyectables para finalizar hablaremos de lo que es la evaluación de los aprendizajes ya que este es un proceso sistemático y continuo de recogida de informaciones relevantes con la finalidad de que los actores del proceso educativo reconozcan y aprecien la eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizaje se evalúa desde el inicio hasta el final constantemente vivimos evaluando tenemos los tipos de evaluación como son diagnóstica formativa y sumativa entre otras un componente sumamente importante que no se puede quedar es la situación de aprendizaje ya que esta es una acción concreta de donde partimos para alcanzar lo propuesto es una motivación donde se deben crear un ambiente de aprendizaje en la que se realizan varias actividades que articulada entre sí promueven las competencias y para terminar con este taller espero que sea de ayuda te voy a dejar por acá una situación de aprendizaje la cual elabore en una de mis planificaciones y también te voy a dejar un modelo de planificación así es que comparte con otros suscríbete a este canal si no lo has hecho bendiciones